Vamos a hablar entonces de ese proyecto, de cómo la inteligencia artificial se mezcla con la oportunidad de ayudar a las personas para su salud mental. Muy bien. Bueno, pues nosotros utilizamos inteligencia artificial para estudiar cómo se comportan en redes sociales usuarios con diferentes problemas de salud mental, ideación suicida, depresión o trastornos de la conducta alimentaria. Y lo que hacemos es extraer un perfil de comportamiento común, pues por ejemplo, las personas con ideación suicida en redes sociales habitualmente son mujeres, a pesar de que en la vida real se suicidan más hombres, en redes sociales son más las mujeres las que se expresan, de menos de 29 años y que tratan diferentes temas como problemas económicos, problemas de pareja, abusos sexuales en la infancia, consumo de drogas y alcohol, autoresiones, etc. Entonces lo mismo hacemos para depresión y para trastornos de la conducta alimentaria, analizando datos, imágenes, relaciones en redes sociales, todo de manera completamente anónima. Y lo que hacemos posteriormente con estos perfiles es dirigir campañas que llegan a personas en redes sociales que encajan en estos perfiles. Y estas campañas lo que tienen son teléfonos o chats de ayuda donde un humano, no un robot o un sistema de inteligencia artificial, les puede ayudar, les puede dar apoyo emocional gratuito 24 horas. Por ahora, este proyecto ya es una realidad en España. ¿Y en qué momentos puede llegar a otros países como Colombia? Muy bien, efectivamente ya es el tercer año, casi el cuarto año que lanzamos ya el proyecto. La primera campaña fue en el año 2020-2021 y acabamos de cerrar la tercera, en colaboración además con Meta, que nos financió la campaña y tuvo un impacto muy, muy amplio. Porque además ya no solo lanzamos teléfonos, sino también chats de ayuda, que los más jóvenes es lo que nos demandan. Y la idea es extender nosotros mismos las campañas durante más tiempo, pero también que llegue a otros países, ¿no? Porque el suicidio no es solo un problema de España, es un problema de salud pública a nivel mundial. Más de 800.000 personas se quitan la vida en el mundo en solo un año. Entonces lo ideal sería que estos servicios se instalasen también en otros países, porque además el presupuesto requerido tampoco es algo que sea prohibitivo. Eso nos permite también entender que de alguna manera la tecnología se está uniendo para ayudar a las personas. Hablemos un poquito de esos bits y bytes, que obviamente son parte del entorno tecnológico de este Serium Forum y cómo obviamente se potencia para poder identificar casos que quizás pudieran tener problemáticas en la salud mental. Bien, nosotros utilizamos lo que se llama aprendizaje automático, machine learning. Y estos son sistemas que están alimentados, por ejemplo, en nuestro caso los ejemplos son publicaciones de usuarios anonimizados que han sido identificados como población de riesgo por psiquiatras o psicólogos. Es decir, ellos han etiquetado un conjunto de publicaciones en alto riesgo o control, que es sin riesgo, y son ejemplos que nosotros le pasamos al algoritmo. Entonces el algoritmo aprende, ah, pues estos son ejemplos de personas con alto riesgo. Pues tienen esta determinada edad, este género y tratan estos problemas. Y se diferencian de los de control en estas otras características. Y para ello lo que nosotros analizamos son texto, por ejemplo, pues qué palabras relacionadas con suicidio aparecen en estas publicaciones. Pueden ser a lo mejor factores que de alguna manera puedan llevar a una persona a tener ideación suicida, como a lo mejor problemas económicos, abuso de ciertas sustancias, una depresión grave, etc. Analizamos también relaciones con otros usuarios, si tienen apoyo social o qué frecuencia de uso hacen de las redes sociales, también para saber si a lo mejor tienen un patrón del sueño regular, si tienen un descanso del uso de redes sociales. Entendemos que tienen unas horas dedicadas al sueño, porque el somnio también se asocia a este tipo de problemas. Y luego también las imágenes. Tenemos un sistema de visión por computador que lo que hace es dar una probabilidad de que una imagen se relacione con suicidio, con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria. Y todo eso digamos que es como lo metemos en conjunto, en un vector numérico y hacemos que el sistema aprenda en base a los datos etiquetados por psicólogos psiquiátricos. ¿Tiene algunos datos interesantes que nos pueda compartir acerca de la efectividad de la aplicación de inteligencia artificial, obviamente para prevenir este tipo de problemas? Claro, nosotros tenemos tres aplicaciones distintas. Una para ideación suicida, para identificar ideación suicida. Otra para depresión y otra para trastornos de la conducta alimentaria. Cada uno de ellos tiene sus características también particulares, porque no es lo mismo caracterizar a un usuario con depresión que a uno con trastornos de la conducta alimentaria, que tienen además un vocabulario muy específico en redes sociales. Bueno, pues el sistema que nosotros tenemos para clasificar a usuarios anónimos en redes sociales en ideación suicida tiene una precisión de un 85%. Al principio nos parecía baja, sobre todo cuando estamos hablando de temas de salud, que generalmente se solicitan al menos un 90 o un 95%, pero los psiquiatras nos dijeron que era la misma precisión que tenían ellos en diagnosticar ideación suicida en un paciente. En el caso de depresión y de TCA, de trastornos de la conducta alimentaria, como pueden ser anorexia o bulimia, la precisión es más alta. Estamos en torno a un 90 o 95%, sobre todo porque son personas que quizás lo expresan mejor que una ideación suicida. En el caso de anorexia, incluso en redes sociales, tienen un vocabulario propio, unos hashtags que utilizan para identificarse entre ellas y darse consejos de qué comer o qué no comer o qué laxante tomar para perder peso. Entonces esto nos hace que el proceso de identificación sea más fácil. Excelente. ¿Cuál sería su mensaje en relación con la aplicación de la tecnología a favor de la salud pública? Bueno, pues yo creo que generalmente se da una imagen de la tecnología como algo negativo, ya no solo por el tema de quitarnos puestos de trabajo, etc., sino también a nivel de salud, incluso las redes sociales, que incluso se han asociado como una causa de problemas de salud mental. Pero a mí me gustaría dar esta visión de que las redes sociales pueden ser también en el entorno donde nosotros podamos acercarnos especialmente a la población más joven, que es la población donde más están empeorando estos problemas, y que la inteligencia artificial es una herramienta estupenda para poder llegar a personas que a lo mejor nunca han recibido un diagnóstico y que de esta manera pueden tener algún tipo de apoyo emocional.